¡Gracias por ver el video! ¿Qué tiene el campo en políticas de educación? ¿Qué tiene su dirección para estos héroes? ¿12.000 en este momento qué atiende? 12.750. El ministerio tiene dos líneas en inversión en educación. Por 122.000 millones de pesos, ha invertido recursos en la preparación de nuestros hombres activos, tanto militares como de policía. Esa es una competencia que maneja la doctora Dora La Verde en la dirección de Capital Humano. Y ahí se hace la distribución y la preparación de nuestra gente. En la parte que me corresponde, ha habido unas alianzas. Y tenemos un aliado estratégico importante que es la Corporación Matamoros. Con la doctora Gladysa Miguel en la Corporación Matamoros venimos trabajando en la consecución de becas, en la parte de alianzas con universidades, con colegios. Y hemos logrado un gran apoyo por parte del sector privado y de la universidad militar. Tenemos 1.300 egresados ya de bachilleres, otros que han terminado la carrera profesional. En diciembre fuimos testigos de un soldado discapacitado regular, herido en combate, que se graduó como médico. Y entonces es un ejemplo, un caso exitoso y es un referente para todos los muchachos. El presidente de la República en diciembre de 2013, el 27 de diciembre, sancionó la ley 1699, que es la ley de beneficios. Y en ese toque un aspecto de la educación. Entonces, en ese aspecto de la educación va a ser un complemento a todas estas actividades que hemos venido desarrollando con la Corporación Matamoros. Tenemos una, por la Universidad Javeriana, nos dio 9 becas, 9 becas para estudiar las carreras que ellos escogieron. Se hizo una selección, ya hay 4 muchachos estudiando, soldados profesionales discapacitados, están en el primer semestre. Tuvimos una reunión con ellos hace 20 días, su rendimiento ha sido satisfactorio. Claro, al principio el impacto del ingreso, pero ha habido una buena aceptación por parte de los alumnos, por parte de las mismas universidades, de los directivos, de los docentes. Y ellos ya se sienten en familia y van muy bien en su carrera estudiando. Lo mismo nos ha pasado con la Universidad Militar, que nos ha abierto las puertas para todos ellos en educación presencial y a distancia. Tenemos un gran número de héroes de la nación estudiando viudas y huérfanos. Bueno, viudas y huérfanos también, no es solamente el soldado, sino también lo que ellos dejaron en vida. Porque es que las viudas y los huérfanos son también héroes. Sus esposos murieron en el combate. Y entonces sus hijos y sus esposas, está toda una organización, toda una institución, todo un país apoyándolo. Hablemos de esa ley de beneficios que ya está en vigencia. Ya entró en vigencia. Estamos en la estructuración del decreto reglamentario. Ya lo pasamos a revisión jurídica. Para ello se hizo toda una socialización con todos los actores que participan en esta ley. Porque aquí es una participación del sector privado. Los almacenes de grandes cadenas de superficie. Con FENAL, con FENAL, que estamos trabajando. Con ASOCASIS, de todas las asociaciones de telefonía, internet y televisión. Con los centros deportivos y culturales del país. Con la parte de ICTES. Estamos elaborando un convenio. El ministerio va a dar los recursos a partir del año 2015. Unos recursos de aproximadamente 3 mil millones de pesos. Con un incremento cada año. Para empezar a darle ya estudio profesional a nuestros soldados. A nuestros soldados heridos en combate, con pensión. Nuestras vidas y nuestros huérfanos. El deporte, señor General Ocampo. El deporte ha sido fundamental. El estímulo que ustedes han implantado para estos muchachos que quedan de alguna manera limitados. Fernando, usted toca algo importante y algo muy estimulante. Y algo vitalizador para nuestros muchachos. El deporte. Tenemos una liga de discapacitados. Didifa. La conforman deportistas activos en condición de discapacidad y retirados. Ahí tenemos invidentes. Tenemos mutilados. Tenemos una cantidad de nuestros seres que con el deporte han encontrado una oportunidad de vida. Y son ejemplos ante el mundo. Son ejemplos. Han ido a Brasil. Han ido a Estados Unidos. Han estado en nivel competitivo de paralímpicos. Aquí a nivel nacional. Y donde van, arrasan con las medallas. Somos campeones. Hemos tenido los mejores resultados. Caso más reciente, también en la maratón que se hizo con la Corporación Matamoros. Aquí en Bogotá. Una asistencia. Le agradecemos a toda la ciudadanía colombiana. En especial aquí en Bogotá. Se cerraron, se llenaron y la gente pedía más cupo. Fue exitoso y ahí salieron nuestros deportistas de la liga de discapacitados a correr. También salieron todos nuestros héroes que en esa condición no son deportistas, pero querían participar. Y los que están actualmente en el batallón de sanidad, acompañados del señor presidente de la República, de la primera dama, del señor ministro, de toda la CUPO del Militar y de policía. Y ustedes los vieron y todo el mundo en el mejor entusiasmo participaron para lograr recoger un presupuesto que va a ir en beneficio de la educación también, de educación primaria para estos muchachos. Me imagino que usted como general que fue activo durante muchos años, pues todas estas cosas lo llenan de satisfacción por poder seguir trabajando por sus hombres ya sin discriminación de fuerza. Esto lo llena uno de satisfacción y de alegría poder seguir dándole la ayuda a nuestros compatriotas, ¿sí? Porque ellos estuvieron a la par con nosotros buscando la paz de Colombia, buscando mejorar las condiciones de vida de nuestro país, que tuvieran una mejor oportunidad de crecimiento y desarrollo nuestra Colombia, nuestra nación. Y a ellos les pasó ese heroísmo de seguridad por Colombia, su afectación en condición física, ¿sí? O la pérdida de un ser querido. Y entonces uno cuando como general, de haber sido comandante y haber estado en el conflicto y haber participado, tener la oportunidad de volver a seguir trabajando por ellos, ¿sí? Se siente uno feliz porque está haciendo algo por nuestros héroes. A esas satisfacciones de manera general que usted ha tenido, señor general, ¿hay algún caso de esos 12.700 hombres que están ahorita bajo su política, algún caso que le haya impresionado? Todos son impresionantes. Cuando entregamos las viviendas junto con el señor general, paredes en Caproimpo, sentir la alegría de las familias cuando reciben su vivienda. Los padres que perdieron sus hijos en el combate, los huérfanos, las viudas, los muchachos en condición de discapacidad. En el momento de hacer la entrega de las llaves, en el momento de pasarlos a la vivienda y sentir esa alegría, de esa compensación del Estado hacia ellos. La vivienda se la entrega gratis y de verdad que ellos con el abrazo, con la expresión, uno vuelve y siente más energía para seguir trabajando por ellos. Hay casos ejemplares que quedaron en unas condiciones lamentables, en el momento de que han herido, por actos de heroísmo, por salvar a la patrulla, por hacer una acción de baja de un enemigo. Y ellos con esa fortaleza se recuperan. En el caso especial, el soldado Alacona, que es un soldado que ya terminó su bachillerato, ahora empezó a estudiar carrera, está mutilado, realmente miembros inferiores y miembros superiores. Pero tiene una calidad de vida y un entusiasmo por seguir luchando por nuestra patria y por nuestro país y por él prepararse y por su familia. Hay que seguir trabajando por ellos y que el país no se olvide de nuestros seres. Detrás de mi equipo, o sea, mi equipo tenemos varios profesionales y a ellos también les mando siempre este mensaje. Cada uno en su gestión, en su trabajo, estamos dándole ese granito de arena para darle tranquilidad a nuestros seres y a sus familias. Hay otro caso de un oficial, un teniente Rodríguez que conocí yo, que le faltaban los dos brazos también, las dos piernas, un ojo y una oreja. Hace poquito se le hizo entrega de un vehículo que fue habilitado y condicionado para él. Y la alegría de él cuando recibió el vehículo y cuando vio que él podía otra vez desplazarse autónomamente por la ciudad y no estar sujeto a que lo estén moviendo ni nada de eso. Esa independencia le da otra vez esa vitalidad. Y sabe que el sector privado, que Colombia, que la Fuerza Militar, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, todo el mundo está detrás de ellos colocando su esfuerzo para que ellos tengan mejores condiciones de vida. Recuerdo que ese teniente fue a Madrid, España, y fue objeto de un reconocimiento importante por el Real Madrid en el Estadio Bernabéu y la sensación de admiración y de cariño y de aprecio y de sentir que era, y fue con su uniforme y muy bien parado y muy bien puesto. Y otro ejemplo bonito que a uno le llega al corazón son los niños, los huérfanos. Se hace cada año un concurso anual de dibujo, se pone un tema cada año, y estos niños expresan en sus cuadros, en sus dibujos, el futuro de Colombia, la alegría, no refleja ningún tipo de dolor ni nada. Ellos se sienten acompañados y se sienten que todavía, que ese papá que les faltó, es un papá que dio la vida por el país y que es un héroe. Y no existe Superman, no existe Batman, existe ese héroe colombiano. Los que no conocen la guerra y hechos de guerra como estos, que trata de solucionar el señor General Ocampo como parte de la política gubernamental, no saben lo que es pensar en un país en paz. Muchísimas gracias, señor General Gustavo Adolfo Campo Najar, por haber estado esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes por su atención. Recuerden que este es un programa interactivo con toda la opinión pública, con toda la fuerza pública, con toda su familia. Escríbanos, denos sus opiniones, sus sugerencias, sus quejas incluso, si las tienen, que estamos en todas las condiciones de atenderlas. Este es el correo, nuestrosheroestv.com y el twitter, arroba nuestrosheroes1. Así es que sigan en sintonía de este su programa. Gracias por su atención y muy buenas noches. Hasta dentro de ocho días. Gracias. Gracias.